Desde la ciudad de Popayán, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que existen dos condiciones para se dé un cese el fuego definitivo con la guerrilla del ELN. Dos puntos que para mí son líneas rojas. Primero, que no pueden secuestrar, eso no se puede permitir, y la segunda línea roja es que las fuerzas militares puedan operar sin pedirle permiso a nadie y que cumplan con su mandato constitucional, expresó Santos. El presidente espera que el ELN las acepte para, de esta forma, dejarle al presidente electo Iván Duque unas bases fuertes para el acuerdo de paz con esta guerrilla. Ad choice advertising in red invented by this relacionado Estamos trabajando para un cese el fuego verificable con el ELN Santos Política Un día atrás el jefe de estado sostuvo que se espera contar con un proceso real y verificable para la tranquilidad de todos los colombianos. Santos entregó este sábado el reporte desde el departamento del Cauca, que indica que 36 nuevos municipios fueron declarados como libres de sospecha o reporte de minas antipersonas. Estamos dando un salto sin precedentes en la tarea de desminar a Colombia. Sobre la línea base definida en el Plan Estratégico 2016-2021, donde se identificaron 673 municipios con alguna contaminación, hemos avanzado en cerca del 40% del total, afirmó. Según cifras del gobierno, ya se han liberado 6.704.619 metros cuadrados de un total de 52 millones de metros cuadrados estimados de contaminación. En los últimos dos años se registró el mayor avance, al despejar 4,2 millones de metros cuadrados, fuente Sistema Integrado de Información Temas Diálogos de Paz con el ELN Juan Manuel Santos ELN Proceso de Paz con el ELN